Esta semana en Noti Vida, experta en periodismo religioso, dicta conferencia magistral, estrategias de comunicación y evangelización en la era digital. Obispo de Higüey pide de Norte que deje el abuso con los apagones. Conoceremos la historia de un científico que dejó todo para ser sacerdote. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Nos complace contar con su sintonía y juntos conoceremos todo el acontecer de nuestra iglesia, tanto a nivel local como internacional. Hoy doy la bienvenida a mi compañera Patricia, quien nos acompañara durante esta jornada de información. Gracias Raiza, para mí un placer estar con todos ustedes compartiendo las buenas nuevas de nuestra iglesia. Iniciemos con la arquidiócesis de Santo Domingo. La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano recibió la visita el pasado día 18 del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien durante el encuentro valoró el trabajo de la iglesia y la importancia de aunar esfuerzos para proteger juntos nuestra Casa Común, tal como lo ha exhortado el Santo Padre. Nuestra Casa Común, señaló asimismo el ministro Mera, es la República Dominicana. Por tanto, tenemos que trabajar arduamente para protegerla y defenderla entre todos. Debemos pensar en nuestros hijos, nietos y en las futuras generaciones que vienen más adelante. Durante la reunión, la comisión que preside Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de la Vega, los delegados diosesanos, asesores ambientales internos y externos, compartieron con él diversas problemáticas e iniciativas de sus respectivas diócesis. Así lo explicó Giovanni Crauinkel, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional, quien también recordó que están celebrando los siete años de la encíclica Laudato Si. Y en otro orden, el pasado sábado en la parroquia Santa María Reina de la zona pastoral oriental sur de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Este, se realizó un encuentro de reflexión sobre la sinodalidad y la animación pastoral, para fortalecer las comisiones pastorales. Los temas y reflexiones de la sinodalidad estuvieron a cargo del arcipreste de la zona oriental sur, el reverendo padre Antonio Méndez. Se hicieron trabajos de grupos donde también tuvieron conclusiones sobre la espiritualidad de caminar juntos como iglesia. A la actividad asistieron los sacerdotes de la zona oriental sur y los coordinadores de distintas pastorales que fueron convocados. Esta actividad se realizó en la parroquia Santa María Reina, quienes se ocuparon de toda la logística del encuentro. La pastoral juvenil de la Vicaría Santo Cristo de los Milagros realizó este domingo la Fiesta Juvenil del Resucitado 2022, actividad que reúne a todos los jóvenes de la provincia para celebrar con júbilo la resurrección de Jesucristo. Resucitados con el Resucitado fue el lema que marcó la fiesta de este año, donde los jóvenes desde el trigo pascual han vivido la alegría del ser levantados por Jesús. La actividad inició con un desfile, con un grito de resurrección por las principales calles del municipio de Vallaguana, quienes fueron los anfitriones de esta edición, para luego vivir la celebración eucarística presidida por el vicario territorial, Monseñor Daniel Lorenzo Vargas, en el Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros. Una de las señales de que estamos resucitados con Cristo es que no hay miedo, exhortó Monseñor Lorenzo Vargas. Recomendó no ser cobardes, porque quien tiene a Dios tiene paz y nunca tiene miedo, y puede desarrollar los talentos que Dios nos da con el Espíritu Santo. Y en otra nota, con la intención de escuchar con los oídos del corazón, como exhorta el Papa Francisco, decenas de comunicadores, periodistas, estudiantes de comunicación social y agentes de pastorales, participaron en la conferencia magistral Estrategias de Comunicación y Evangelización en la Era Digital, la cual se llevó a cabo en el marco de la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y se llevó a cabo en la Universidad Católica Santo Domingo. La actividad, cuyo objetivo es destacar la importancia y el uso de los medios de comunicación para la promoción del Evangelio, fue encabezada por el reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de comunicación, prensa y multimedios Vida del Arquidiócesis Santo Domingo, que están integrados por nuestro canal Televida, Vida FM, Radio ABC y Diario Católico. Tuvo con mi invitada especial a la doctora Miriam Díez Bosch, quien es directora de Compromiso Global de la agencia Aleteia. La veterana periodista manifestó que la Iglesia Católica ha avanzado mucho desde el Concilio Vaticano II y ha sido pionera, ya sea en torno a la comunicación, la liturgia y en la proliferación de la información como son boletines, revistas y otros. En estos momentos estamos en un entorno digital y no estaría mal que instruyamos algunas figuras que multipliquen el mensaje y hacer llegar al mundo digital lo que nosotros hacemos de manera presencial. Lo digital es real, aseveró. Dijo que en ocasiones la Iglesia se comunica mal, no porque sea incapaz de hacerlo, sino porque no es consciente de su identidad y misión en dos elementos, la misión y la misericordia de Dios. Asimismo, instó a que la Iglesia transmita su fe y que hable, acompañe, reise e instruya a las personas que temen acercarse a las redes sociales. Y de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, ahora vamos a conocer todo lo que ha acontecido en nuestras diócesis, en nuestro segmento Conexión Interior. Iniciamos en la diócesis de Barahona, ya que la Fundación Universitaria Católica de Barahona, Focateva, realizó la 18ª Asamblea Eleccionaria, encabezada por su presidente, Monseñor Rafael Napoleón Romero Cárdenas, obispo de dicha diócesis, quien reflexionó sobre algunos proyectos, entre los cuales se destaca la extensión de la universidad hacia la provincia de Pedernales. Durante la asamblea que se realizó el pasado 19 de mayo, el presbítero Marco Pérez Antonio, rector de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, presentó la memoria del año 2021, destacando los alcances académicos y administrativos. Además, los proyectos ejecutados por esta alta casa de estudios superiores, en pro del desarrollo de la región Enriquillo. Finalmente, se realizaron las elecciones de la nueva junta directiva para los próximos dos años. Entre otras, las autoridades elegidas fueron Monseñor Andrés Napoleón, como presidente de esta institución, el arquitecto Germán Pérez, primer vicepresidente, ingeniero Óscar Moreta, segundo vicepresidente, la doctora Norma Figueroa, tercera vicepresidenta, y el ingeniero Benjamín Toral, tesorero. El obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Enigüey, Monseñor Jesús Castro Marte, solicitó a la empresa distribuidora de electricidad del Este, Ede Este, dejar el abuso en contra de esa población, la cual está siendo azotada por las largas tandas de apagones. Siempre es bueno escuchar atentos el clamor del pueblo. Por otro lado, los higüeyanos han anunciado que se lanzarán a las calles a protestar si el servicio no mejora. En respuesta al clamor del pueblo expresado a través de Monseñor Jesús Castro, los ejecutivos y directivos de Ede Este sostuvieron una reunión con el obispo en la cual le presentaron un proyecto para mejorar el servicio en dicha provincia. Una necesidad vital para la población y el desarrollo económico de esa demarcación. Desde el Este nos movemos hacia el norte, específicamente la diócesis de La Vega, donde Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, quien también es gran canciller de la Universidad Católica del Cibao, realizó la juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Universidad el pasado 17 de mayo. Durante su intervención, Monseñor Rodríguez reiteró el compromiso que tienen los miembros de la Junta de Directores con el desarrollo de la institución. Fueron ratificados en su cargo los señores Hilda Blois Bretón, Manuel Amnésquita, Samuel de Moya, Wellington Mejía, Edis Ramírez y Manuel Pimentel. Mientras que los nuevos miembros son los señores La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra celebró su 72ª graduación extraordinaria del Campus de Santo Domingo, en la que egresan 513 profesionales, de los cuales el 63.35% son mujeres. En esta promoción se destacan los primeros graduados de la maestría en Dirección de Gestión Humana, de licenciatura en Educación, primer ciclo, nivel primario, además de la licenciatura en Lengua y Literatura orientada a la educación secundaria. 444 graduados recibieron títulos de grado y un total de 33 carreras que se ofrecen en las Facultades de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, así como Ciencias Económicas, Administrativas y Ciencias e Ingeniería, Ciencia de la Salud, como también se graduaron especialistas o Magisteres 69 Profesionales. El reverendo padre, doctor Cecilio Espinal Espinal, rector de la Universidad Madre y Maestra, instó a los egresados a afrontar el futuro con esperanza y optimismo para seguir correspondiendo ante los desafíos que hoy experimenta el mundo, ante los cuales estamos llamados a asumir el rol de líderes, transformando así el futuro y reconociendo la importancia estratégica de anticiparse a los retos y con una nueva convicción de impulsar el cambio. Con esto nos vamos a una pausa comercial, invitándolos a que continúen en sintonía. Al regreso más de Noti Vida. Noti Vida.